Subtitulado por Jnkoil ¿O a quien quieres engañar? Te reciclas sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple prender tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor Tantas noches esperé de esta historia un nuevo final Y por más que imaginé me despierta la realidad Me quieres manipular como si fuera de papel ¿O a quien quieres engañar? Te reciclas sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple prender tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple prender tu salida de emergencia No seré un capricho tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Me elegí que no me enamoré Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor Fui tu amigo con derechos, sin derecho al amor ¡Suscríbete al canal!